Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición Matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Ministerio de Obras Públicas y Transportes invierte 500 millones de dólares en obra pública solamente en San José. Mujeres tienen más dificultad que los hombres de conseguir empleo aún en ámbitos no especializados. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos al Tucán Picoiris. Presidente panameño Laurentino Cortizo consideró arbitrario la decisión de la Unión Europea de reintroducir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales. Más de 500 millones de dólares se invierten en este momento en el remozamiento vial de San José Centro. Gracias a un mapa interactivo, las personas pueden conocer la cantidad, el avance y la zona en donde hay obras constructivas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Circunvalación Norte, paso a nivel de las garantías sociales, puentes, proyectos cantonales, pavimentación de rutas de travesía e implementación de carriles exclusivos, así como las OVIS de la carretera San José-San Ramón, la intersección Taras y La Lima, la ampliación de la Rueda de Santa Ana y el paso a nivel de Guadalupe son parte de las obras que se implementan en la capital. Según el director del CONAVI, solo en el centro de San José, la inversión en obra pública llega a los 500 millones de dólares. Estamos en este momento llegando cerca de los 500 millones de dólares en inversión en obra general en el centro de San José, pero estamos haciendo una gran cantidad de obra en otras partes también. No obstante, los mayores proyectos salen de la capital, entre ellos la ampliación de la Ruta 32 con una inversión estimada en 538 millones de dólares, la nueva carretera a San Carlos con un estimado de 300 millones de dólares, el programa VIP Pacífico que incluye la Angostura e Interamericana Norte por Cañas Barranca, que tendrá un costo de 450 millones de dólares. Espero que la sociedad hoy en día y el cuerpo político de este país comprenda que no es posible quedarnos en el pasado, que tenemos que mirar el futuro y actuar congruentemente. Los costarricenses quieren que haya respuesta a sus necesidades, hay un enojo, hay una frustración, porque la calidad de servicios que ha venido recibiendo el ciudadano no es la calidad de los servicios que merece. Por otra parte, el gobierno ha apostado por las alianzas público-privadas, entre ellas destacan la ampliación de la Ruta 27, que tendrá un costo de 450 millones de dólares provenientes de inversión privada, la carretera San José-San Ramón con una inversión estimada de 650 millones de dólares y la fuente es el Fidicomiso BCR. También la carretera San José-San Ramón con obras impostergables, con una inversión estimada de 115 millones de dólares entre el Fidicomiso BCR y el Fidicomiso BCR, además la carretera San José-Cartago con 400 millones de dólares provenientes de una concesión por iniciativa privada presentada por la empresa MECO. En total, al finalizar esta administración, se estima que se haya invertido cerca de 3 mil millones de dólares. Nosotros nos planteamos para siete años un plan de 5 mil millones de dólares y ese plan está en ejecución totalmente y nos planteamos que durante esta administración estaríamos desarrollando obras que se concluirían por 3 mil millones de dólares y eso está en ejecución integralmente. Hay unas obras que están en la normalidad de su ejecución, otras que han sufrido pequeños atrasos, otras que van más avanzadas. Economistas nacionales han defendido en los últimos años que la inversión en obra pública no solo beneficia al sector vial, sino que estimula la producción porque es una fuente generadora de empleo, puede tener un impacto local, es decir, reactivación económica y logra encadenamientos por la compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, así como la demanda de servicios asociados. Estoy convencido de que estamos realmente beneficiando a la totalidad de la población del país con las obras que estamos haciendo. Por último, cada uno de estos proyectos adecuadamente supervisados crea un impacto en el nivel de competitividad nacional que lleva 40 años sin invertir en obra pública vial. La ampliación de la radial de Lindora iniciará en el segundo semestre del año y los trabajos se realizarán durante la noche para no afectar el tránsito en ese sector. Las obras consisten en ampliar de 5 a 7 carriles los 2.225 kilómetros entre el puente sobre el río Virilla y el puente sobre el río Corrogres en Lindora. Se estima que la ampliación esté lista en 14 meses y según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los trabajos se realizarán en horario nocturno para no afectar el tránsito en la zona. Sí, ya quedó adjudicada en firme, no hubo apelación ante UNOPS que hizo la licitación. Como se sabe, primero hay una apelación ante ellos y una posible apelación ante la Contraloría posterior, pero en este caso no darse, estamos anticipando que va a ser una adjudicación en firme. Esto nos pone ante la posibilidad de que la obra se inicie en el segundo semestre de este año. Esta ampliación se realizará pese al problema de aguas negras que hay en ese sector, que según el MOP no afectará a futuro la carretera. Se mantendría el problema de aguas negras, ¿verdad? Lo que no representaría en un futuro que la idea tenga que venir. No, porque tendrá que haber una planta de tratamiento, ¿verdad? Eso es lo que será necesario. O sea, dentro de... no afectaría necesariamente la obra o debajo de la obra, no quedaría la afectación. Se estima que por la ruadía Lindora-Santana circulan aproximadamente 35 mil vehículos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes se encuentra preocupado por el atraso de la empresa China Check para ampliar la Ruta 32, sin embargo, descartan finiquitar el contrato. Los conductores que viajan al Caribe deberán tener mucha más paciencia, pues la intervención de la Ruta 32 presenta serios atrasos. Por ejemplo, este mes de febrero se tenía previsto ampliar los primeros 20 kilómetros de la vía entre Huápires y Siquires. Sin embargo, la empresa constructora Check informó al Conavi que se les dificultó trasladar unas vigas. Por ende, no se pudo concluir a tiempo la ampliación en dicho sector. Pese a que los trabajos se iniciaron desde abril del 2018, la obra tiene apenas un 25% de avance. Eso genera preocupación entre las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aunque descartaron finiquitar el contrato. Uno tiene que jalar a un contratista. Se supone que el contratista tiene que empujar. Aquí nosotros supervisamos las obras, no tenemos que decirle cómo hacerlas. Eso le corresponde a ellos. ¿De cuánto estimo se que podría hacer ese atraso? Mire, yo confío que la empresa tiene la potencialidad para reponer los tiempos. Yo sigo confiado de que se logre finalmente superar esa barrera cultural, que ellos logren superar el atraso que lleva el proyecto. En un inicio, el costo de la carretera se estimó en 465 millones de dólares. Posteriormente, ese presupuesto aumentó en 100 millones de dólares para incluir las obras adicionales como las intersecciones en cada una de las ciudades como Guápiles y Guásimo. En el MOB se comprometieron a concluir las obras adicionales. Sin embargo, no pueden formalizar con la empresa Chec, pues eso podría atrasar aún más el contrato. No habían diseños, había que hacer los diseños. Se dio la orden de inicio en un momento en que no estaba la obra diseñada. Ha habido aspectos, sin embargo, que han sido compensados, nos parece a nosotros, en los tiempos, de manera que lo que queda es lo que estamos haciendo. Aunque la obra debía concluir en octubre de este año, la entrega se postergó para marzo del 2021, después de que se le otorgó una prórroga de 174 días a Chec, debido a los atrasos generados por las huelgas y el mal tiempo. Cuatro municipalidades y tres asociaciones se repartirán cerca de 300 mil dólares para mejorar el manejo de su basura. Las municipalidades de Osa, Desamparados, Belén y Zarcero, así como la Asada Monteverde y las asociaciones de desarrollo integral La Carpintera y Santa Gertruis, se repartirán más de 282 mil dólares del proyecto Transforma Residuos en Recursos. Esta iniciativa busca dinamizar el sector de desechos sólidos y mejorar la gestión integral de residuos, brindándoles fondos no reembolsables. El concurso Transforma Residuos básicamente lo que busca es dinamizar el sector de residuos sólidos, promoviendo mejoras dentro de los gobiernos locales y dentro de las comunidades costarricenses que mejoren la gestión integral de residuos sólidos. El día de hoy finalmente anunciamos los siete proyectos osgaladores, los cuales están distribuidos a lo largo del país. Básicamente estamos financiando proyectos para cuatro municipalidades y para tres asociaciones locales. El concurso fue lanzado por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación CRUSA, la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ y la Dirección de Cambio Climático del MINAE, las cuales analizaron 35 propuestas de 16 municipalidades o alianzas públicas y 19 empresas o asociaciones locales. Hay proyectos muy interesantes, básicamente todos los proyectos lo que buscan es mejorar las capacidades de esas comunidades o de sus gobiernos para tratar los residuos sólidos de una manera más adecuada. Ahí tenemos temas de desarrollo de aplicaciones móviles para identificar en qué fechas, en qué lugares existen centros de recolección de residuos valorizables, también de ver dónde están las rutas de recolección de los residuos ordinarios. También tenemos proyectos que buscan generar incentivos para el procesamiento de residuos orgánicos. Tenemos otro proyecto que lo que busca es cambiar parte de la flota para poder tener una flota dedicada a recolección de residuos para residuos valorizables. El sector de los residuos sólidos ocupa el tercer lugar en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica. Ocho de cada diez personas en Costa Rica consideran que la situación del cambio climático ha empeorado en los últimos años. Esto se da a pesar de los esfuerzos ambientales de la ciudadanía y el gobierno. Las creencias y comportamientos de la población respecto al cambio climático fue investigado por la empresa Eco Market Research. Entre los principales resultados se destacan que el 60% ha dejado de comprar algún producto por considerarlo contaminante. El 82% cree que la situación del cambio climático está empeorando, principalmente debido a la falta de acciones concretas. El 80% redujeron el consumo de energía eléctrica y agua y el uso de bolsas reutilizables. Solamente el 22% realiza acciones como compostar desechos orgánicos. Las personas están cambiando su comportamiento para ser un poco más amigables con el ambiente. Y bueno, los cambios más importantes que hemos visto son cambios de productos, por productos que sean ecológicos, a veces también la reducción en el consumo, el uso de algunos otros productos y efectivamente hay un esfuerzo por tratar de reutilizar todo aquello que pueda ser reutilizado. El estudio realizado a 500 personas muestra que una buena parte de la población tiene un buen nivel de compromiso con el medio ambiente, que demanda a las empresas y al gobierno que actúen de la misma manera. Pero desde el punto de vista del sector público, creo que tienen que darse las condiciones, las condiciones para que sea fácil que las personas puedan reciclar, que haya el conocimiento para que puedan clasificar correctamente los productos y que además haya incentivos para que esto ocurra. Para el Minaya, este tipo de instrumentos permiten conocer cuál es la posición de la población y también tomar acciones en torno a esto. Creo que esto es el resultado también de una nueva conciencia ambiental que estamos teniendo todos los ciudadanos del planeta, en donde ya no hablamos de cambio climático, sino que hablamos de una crisis climática. Y también aquí es importante resaltar la necesidad de trabajar no solamente desde el gobierno haciendo políticas, sino también como consumidores, como productores y con el sector privado en general. No obstante, el análisis dejó en evidencia que hay personas que se resisten al cambio, pues un 15% dice que les incomoda cambiar sus marcas habituales por otras ecomigables, mientras que un 17% considera que separar y reciclar es un proceso desagradable. Por tercer año consecutivo, el Parque Nacional será la sede del Food Fest verano 2020, el próximo sábado 22 y domingo 23 de febrero. La idea es que los asistentes vivan un intercambio gastronómico, cultural y artístico. En total, habrá 21 food trucks ofreciendo comida de varias nacionalidades. Además, habrá cervezas artesanales, coctelería y degustación de chiles y aderezos. Y para los amantes del bonsai, se tendrán experimentados expositores vendiendo sus especies. Quienes asistan al festival también podrán disfrutar de conciertos con diferentes artistas. La organización destinó un espacio para los animales, así que se podrá llevar mascotas. Además, área de picnic y parqueo de bicicletas. La entrada al evento es gratuita y arranca el sábado 22 de febrero a las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y el domingo 23 inicia a la misma hora y termina a las 9 de la noche. Esta edición es en el Parque Nacional. Es un evento gratis que no hay que pagar entrada y que está hecho para toda la familia. Tenemos más de 20 opciones de comidas, de food trucks. Tenemos bebidas alcohólicas normales para niños. Tenemos espacios para los niños, inflables, canopies, brinca-brincas, bueno, de todo. Ahí es pet friendly, pueden traer a las mascotas. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. A los coreanos nos dicen que somos los latinos de Asia. Entonces elegimos en Argentina y vinimos. Empecé en almacén, que trabajé en alimentos, que vendía galletitas y bebidas. Migrantes en Latinoamérica, coreanos en Argentina. Este domingo 16 de febrero a las 7 de la noche, solo en 13. Costa Rica Televisión. Aquí estamos cubriendo las cabritas con banano, que les pica las hojas de las hortalizas, digamos que el camote, porque estas animalitas de todo, todo, todo comen. Y lo importante es que estas bichitas, a como comen, así dan la producción. Naturaleza, educación, agricultura y más temas en Documentales UNED. Aquí por 13. Costa Rica Televisión. Las deducciones automáticas afectan el salario mínimo de los costarricenses. La Defensoría de Apoyo al Deudor pide precaución en estos casos y ofrece capacitación a los patronos también. De tres a cuatro personas diariamente llaman a la Oficina de Apoyo al Deudor para denunciar rebajos automáticos a sus salarios, por lo que los deja recibiendo incluso 3.000 colones por mes de sus salarios. Es decir, que esto afecta incluso el salario mínimo que ronda los 200.000 colones. Incluso en pensionados, en personas con una pensión, les llega la pensión en 3.000 colones por mes, porque en su momento aceptaron créditos de alguna cooperativa o alguna entidad financiera y lo aceptaron en el contrato que podían rebajarle directamente de la planilla. La Defensoría del Deudor asegura que las entidades bancarias y financieras están otorgando créditos sin analizar la capacidad de pago de los clientes y eso los deja sin dinero para poder subsistir. Esta entidad asegura que la solución es responsabilidad tanto del deudor como de los patronos y de los mismos bancos. Se está violando una vida digna de las personas en el momento en el que les quitan todo el dinero con que están viviendo, sin embargo lo estamos tramitando en este momento ya ante el contencioso. Tenemos ya también votos directamente de Tesorería Nacional haciendo la indicación de que ya se va a empezar a quitar y a respetar por lo menos el salario mínimo, sin embargo todavía no lo están aplicando. Incluso se recomienda pedir capacitación a la misma Defensoría del Deudor. Las mujeres tienen más dificultad que los hombres de conseguir empleo aún en ámbitos no especializados. El Estado de la Nación alertó a los diputados sobre la discriminación en el mercado laboral. Según el INEC, la tasa de desempleo femenino en 2019 fue del 15.3%, mientras que la nacional fue del 12.4%. En audiencia en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, voceros del Estado de la Nación afirmaron que los obstáculos para bajar el desempleo femenino son muchos, empezando por cambiar el paradigma de un sector privado excluyente. Y aquí lo que tenemos entonces es que el mercado de empleo femenino es mucho más reducido que la disponibilidad o el abanico de opciones que, por ejemplo, tienen los hombres, tanto calificados como no calificados. Las mujeres calificadas casi que están condenadas a trabajar en servicio doméstico. Hombres tienen, digamos, más variedad. Otra condición importante es la distribución entre el sector público y el sector privado. El sector público ha sido por excelencia históricamente un sector importante para las mujeres, y además es muy paritario en la participación de hombres y mujeres. El sector privado es discriminatorio contra mujeres, o sea, es de los que más cuesta que hayan opciones de empleo. Morales también alertó sobre las barreras culturales que limitan el acceso al empleo por su condición de género. Tenemos el problema de la segregación ocupacional, por ejemplo, hay carreras, puestos y ocupaciones típicamente femeninas y masculinas, entonces ahí, por ejemplo, impulsar que más mujeres se metan en carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología es clave. El tema de las redes de apoyo también incide en esa discriminación. Cada vez que tenemos la responsabilidad de quién cuida a personas dependientes, no solo a los niños, sino a personas con discapacidad o adultos mayores, sigue siendo mujeres. Y la distribución de quién plancha, quién cocina, quién limpia, sigue también recañando en las mujeres. Los representantes del Estado de la Nación hicieron un llamado para coordinar políticas a favor del empleo femenino, pues a su juicio las instituciones trabajan de forma desarticulada. Las cooperativas de salud que administran los SEBAIS de Heredia están preocupadas, pues desconocen si el próximo año brindarán el servicio en esta provincia. Estas organizaciones otorgan al año un millón de citas y solo en COPE SIVA atienden a 71 mil pacientes de San Pablo y Barba. Las cooperativas COPE SIVA y COPE SANA externaron su preocupación, porque desconocen si correrán la misma suerte de UNIVE. Al asumir la Caja de Seguro Social, los servicios en Montedeoca, Corridabad, San Juan y San Diego de Concepción de la Unión, indicó el gerente de COPE SIVA, Óscar Avellán. Avellán recordó que su contrato vence el 31 de diciembre, lo que causa incertidumbre de cara a la apertura de la nueva licitación y los criterios que utilizará la entidad. Y el entender que no importa si usted está haciendo las cosas bien y si incluso el costo es menor que el que tiene la caja institucionalizado, no son suficientes razones para continuar con la prestación del servicio, podría uno entender que habría un peligro en la continuidad de los servicios por parte de las cooperativas. Precisamente sobre este mismo tema, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur de la Caja aseguró que las cooperativas han brindado muy buen servicio. Hay toda una estructura dentro de la institución estudiando qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, si se mantienen los contratos, si se amplían las contrataciones, si eventualmente se va a institucionalizar todo, pero es un estudio que se está llevando a cabo en este momento. Las cooperativas de salud van a cumplir más de 33 años de brindar el servicio y de ser aliados estratégicos de la caja. En caso de quedarse sin el contrato, estarían obligados a despedir a más de 250 personas. En la actualidad, COPECIVA atiende a 71 mil pacientes y brinda el servicio de ginecología, psicología clínica, nutrición, enfermería, trabajo social, internista y médico en familia, entre otros. Un proyecto de ley tendrá como objetivo evitar que los alcaldes tengan una reelección indefinida. La iniciativa tiene el apoyo de 40 congresistas. Los legisladores lograron consenso político para restringir la reelección perpetua de los alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos y concejales. Por esa razón, presentaron el proyecto de ley 21.810, reforma al artículo 14 del Código Municipal y sus reformas, cuyo fin es limitar, se reelijan por más de ocho años en el cargo, es decir, dos periodos. No es posible que tengamos reelección indefinida y que se hayan generado esos pequeños casicazgos, podemos inclusive llamarles mini dictaduras, en muchísimas alcaldías en nuestro país. Así que esto es para fortalecer nuestra democracia, para ayudar a la alternabilidad y también para motivar la participación ciudadana en los puestos de toma de decisión de las municipalidades. La misión de expertos electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, recomendó el pasado 2 de febrero revisar la legislación que permite la reelección indefinida de las autoridades locales. El diputado del Frente Amplio espera que esta iniciativa tenga un trámite expedito para evitar que los alcaldes tengan largos periodos. Es un gran esfuerzo por lograr un consenso urgente en el país, ese consenso tiene el reflejo también en un compromiso que ha asumido el Poder Ejecutivo de convocar este proyecto de ley a sesiones extraordinarias en el periodo en el que nos encontramos ahora y esperamos que tenga un trámite expedito porque realmente es urgente resolver ese vacío en nuestra legislación. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAI, le comentó a Costa Rica Noticias que están de acuerdo parcialmente con el proyecto de ley. Se propone apoyar el proyecto de ley presentado por la diputada María Inés Solís. ¿Por qué razones? Número uno, actualmente el promedio de elección de los alcaldes es de 1.9. Pues efectivamente entre los 81 alcaldes hay casos particulares que se han sido reelectos en 5 periodos, pero son casos muy pocos, son muy muy pocos, inclusive no llegan ni al 10% de la totalidad de los alcaldes. Entonces lo que no se vale es personalizar la discusión en razón de que eso más bien podría estar haciendo de que la visión de los gobiernos municipales, su ejecución de proyectos sea meramente cortoplacista. El 21 de febrero, 50 de los 82 alcaldes se reeligieron, incluso hay algunos que tienen 30 años en este puesto. Los fuertes vientos que se han presentado en gran parte del país se extenderán hasta el día domingo y según los expertos, este jueves será el día en que se percibirá con mayor fuerza. Los fuertes vientos que se han presentado en gran parte del país se extenderán hasta el día domingo. Según los expertos, este miércoles y jueves serán los días que se percibirán con mayor fuerza. Estas ráfagas se deben a un sistema de alta presión que proviene del Golfo de México y genera aumento en el Mar Caribe. Los sectores donde se presentan los vientos con mayor fuerza en las partes altas de Guanacaste, del sector fronterizo, La Cruz, Tilarán, Escazú, Ciudad Colón, Santana y demás sectores montañosos del Valle Central. Según Gabriela Chinchilla, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional, estos vientos podrían disminuir hasta el próximo lunes. En realidad, esta es una condición bastante característica de febrero. De hecho, febrero es el mes que por excelencia es el más ventoso de todo el año y es bastante frecuente que se presenten estos vientos tan fuertes en el país. La causa en los últimos días, prácticamente desde la semana anterior, tenemos un sistema de alta presión que está transitando por el norte del Golfo de México y dirigiéndose hacia el sector del Atlántico. Esto aumenta también la presión a nivel del Mar Caribe y nos acelera el viento a nivel del sur de Centroamérica. Chinchilla recordó las medidas de precaución como no estar cerca del cableado eléctrico, techos, rótulos, árboles, volcanes y parques. En zonas marítimas, las pequeñas embarcaciones es mejor no navegar, ya que el mar está muy picado y el tránsito aéreo es peligroso por la fuerte turbulencia. Por su parte, en la Comisión Nacional de Emergencias informaron que se han presentado 16 incidentes. La alerta verde se mantiene en prácticamente todo el país. A esta hora, la Comisión Nacional de Emergencias ha atendido 16 eventos por fuertes vientos generados prácticamente en todo el territorio nacional. De acuerdo a lo que nos ha informado el Instituto Meteorológico Nacional, los vientos más fuertes se estarán presentándose el día de hoy y el día de mañana, principalmente en la zona de Guanacaste, las partes altas del Valle Central, algunos sectores de zona norte y algunos sectores de Valle Central. La atención de estos eventos ha requerido la activación de los comités municipales de emergencia para dar seguimiento a las consecuencias que pudieron haberse generado en cada uno de estos. El CIMAR llama la atención a los bañistas, ya que se ha establecido un oleaje extraordinario en el Pacífico Norte y Central del país. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, ha puesto una serie de talleres terapéuticos a disposición de las personas con problemas de consumo de drogas y alcohol, así como para sus familiares. Según el IAFA, el objetivo de estos talleres es ofrecer alternativas para enfrentar las consecuencias adversas del uso de drogas y mejorar la calidad de vida de quienes consumen y rodean a la persona afectada. Para poder participar de estos grupos, se requiere cita previa de valoración, por lo que es necesario presentarse en los diversos centros de atención del IAFA ubicados a lo largo del territorio nacional. Costa Rica será sede del Mundial de Taekwondo entre el 10 y el 15 de marzo próximos. Este miércoles, el presidente Carlos Alvarado firmó el decreto que declara de interés público el Torneo Panamericano Clasificación Olímpico para Taekwondo y Taekwondo de Costa Rica 2020. Más de 3.500 personas de unos 60 países participarán del 10 al 15 de marzo próximo en el Palacio de los Deportes en tres eventos internacionales de esta disciplina, donde se disputarán 32 plazas para las Olimpiadas de Tokio 2020. Otra de las actividades será el G2 Costa Rica Taekwondo Open y el Festival Cintas de Colores. Saldrán clasificados aquellos deportistas que representarán a sus países en Tokio y que Costa Rica sea la sede de estos eventos es un honor y un orgullo para nuestro país, pero creo yo también es muestra y da fe del trabajo de muchas personas, empezando por los deportistas, las deportistas. Dentro de los participantes hay más de 3.000 personas entre deportistas, entrenadores, referees, delegados, autoridades y acompañantes. Yo creo que tenemos oportunidades bastante buenas para clasificar atletas a Juegos Olímpicos, creo que está dentro de lo posible y se necesita solo un poquito de suerte para ver en qué lado de la llave quedamos, pero yo creo que sí estamos cerca de una clasificación en Taekwondo. Los cinco taekwondistas que buscarán una plaza para representar a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio realizaron una demostración de cara al preolímpico, se trata de Andrés Molina, Juan José Soto, Nechi Lee Lindo, Heiner Oviedo y Caterina Alvarado. Y este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tucán picoiris, una especie cuya hembra deposita de dos a cuatro huevos blancos. El macho y la hembra comparten el cuido de los huevos, tomando turnos para empollarlos. Es un ave de plumaje negro contrastado con el amarillo intenso del cuello y la parte del pecho. Posee un gran pico de 16 centímetros de largo. Su nombre se debe a que tiene un flamante pico con los colores del arco iris. Son de cuerpo negro y en el macho el pico se presenta de mayor tamaño. Su cuello y pecho son de color amarillo brillante. Se alimentan de frutas, invertebrados y reptiles pequeños. Miden entre 18 y 63 centímetros de largo. Su cuerpo y su cuello son cortos. Su cola, dependiendo de la especie, mide casi la mitad hasta casi la totalidad de su cuerpo. El tucán picoiris está distribuido desde el sur de México hasta Venezuela y Colombia. Su alimentación se compone con un amplio surtido de especies de frutas, pero también puede incluir huevos de aves pequeñas, insectos y pequeños reptiles y anfibios. Su pico, con el cual es sorprendentemente hábil, les permite consumir una gran variedad de frutos que de otra manera estarían fuera de su alcance cuando se alimentan de frutas. Los tucanes picoiris utilizan su pico para tomar y sostener la fruta y luego, inclinando su cabeza hacia atrás, la tragan entera. El tucán picoiris utilizan su pico para tomar y sostener la fruta y se alimentan de frutas. El panameño Laurentino Cortizo consideró arbitraria la decisión de la Unión Europea de reintroducir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales mientras su gobierno intenta borrar esa imagen. Panamá condenó el martes su reintroducción a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. La Unión Europea consideró que Panamá no cumplió con los criterios internacionales necesarios de transparencia. La decisión representa un gran revés para el gobierno panameño, que ha intentado cambiar la imagen de su país y que a finales de 2019 designó incluso a un fiscal jefe experto en delitos financieros. Le vamos a solicitar a la Unión Europea que nos escuche, que escuche a Panamá para que vea todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, especialmente en estos siete meses. En diciembre de 2017, la Unión Europea adoptó su primera lista sobre paraísos fiscales en respuesta a escándalos como los papeles de Panamá, una investigación periodística que reveló la creación de sociedades opacas para evadir impuestos a escala mundial. Panamá es precisamente el caso más emblemático. Bruselas lo incluyó en su primera lista negra y, tras compromisos del gobierno panameño, lo trasladó a la lista gris, de la que salió en marzo de 2019. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó en Panamá que el mayor problema para las democracias latinoamericanas es cuando literalmente dice gobierna un burro, porque eso genera incapacidad para gobernar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lanzó el martes una crítica a los gobernantes del continente. Sin dar nombres concretos, Almagro habló de la incapacidad de gobernar durante una conferencia en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el mayor gremio empresarial del país. El problema principal son los burros. Ese es el problema principal. Cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa a un burro. Ese es el problema que es irresoluble. Durante la intervención de Almagro, un centenar de personas convocadas por grupos y organizaciones de izquierda protestaron frente a la sede empresarial gritando consignas contra el secretario general de la OEA. Almagro, un abierto crítico del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, también habló de la crisis en el país petrolero. El secretario advirtió además sobre los discursos de odio que apelan a los instintos más básicos por medio de las redes sociales. Almagro busca renovar su mandato al frente de la OEA en las elecciones programadas para el 20 de marzo, donde necesita 18 votos de 34 miembros activos para ser confirmado. El uruguayo se enfrenta a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, y al peruano Hugo de Sela, un diplomático de carrera. Víctimas de la Guerra Civil Guatemala entre 1960 y 1996 iniciaron el martes una campaña de búsqueda de información para que personas que fueron adoptadas irregularmente o secuestradas durante el conflicto encuentren a sus familiares. Una campaña de búsqueda de información para personas adoptadas irregularmente o secuestradas durante la Guerra Civil Guatemala. La iniciativa, presentada el martes por víctimas del conflicto, tendrá como protagonista a Ignacio Segura, que fue adoptado a principios de la década de 1980 cuando tenía tres años por una pareja en Canadá. Hace dos meses, emprendió la búsqueda de sus padres biológicos en tierras guatemaltecas. Raúl Nájera, integrante del colectivo Hijos, explicó que se han documentado más de 5.000 casos de niños desaparecidos, entre los que se encuentran historias de menores de entre 1 y 6 años que fueron secuestrados por oficiales del Ejército en zonas que fueron arrasadas y luego llevados a orfanatos. Muchos de los niños y niñas que fueron llevados a estos hogares eran entregados por oficiales del Ejército de Guatemala, aduciendo que habían sido niños rescatados de reductos guerrilleros. Datos de organizaciones humanitarias locales señalan que se han generado unos 900 reencuentros de menores que se consideraban desaparecidos tras el fin del conflicto armado. Según reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU, la Guerra Civil guatemalteca dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos. Masivas manifestaciones reclamaron en Argentina justicia por la muerte a golpes de un joven de 18 años a manos de un grupo de rugbistas. Masivas manifestaciones en Argentina al cumplirse un mes de la muerte de un joven a manos de un grupo de rugbistas en el balnerio de Villa Gesell. El mitin reunió a miles de personas el martes frente al Congreso de Buenos Aires para pedir que la causa llegue a su etapa oral y pública aún sin fecha. En motivos actos similares se celebraron en otras ciudades argentinas. La demanda se extendió incluso a calles de Barcelona y de Londres, informaron los organizadores. Lo que le hicieron a mi hijo es terrible, es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse. Lo mataron a traición. Un chico decente, bueno. El homicidio de Fernández Baez Sosa, de 18 años, ocurrió en la madrugada del 18 de enero en la puerta de la discoteca Lebrich, tras una discusión dentro del local. Baez murió de un traumatismo de cráneo causado por los golpes que recibió cuando estaba tendido en el piso. Ocho de los rugbistas acusados de entre 18 y 20 años están bajo prisión preventiva. Un juez consideró que actuaron con la finalidad de consumar un plan previamente acordado de dar muerte a Baez, según su dictamen. Se les acusó de actuar con alevosía y aprovechando la inadvertencia de la víctima, quien se hallaba de espalda conversando con amigos. Porque mi vida no es fácil sin ustedes. Y con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad para que se haga justicia, justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia. Otros dos rugbistas fueron dejados en libertad, pero aún están bajo investigación. Entre las pruebas hay videos de la golpiza y declaraciones de testigos. Los rugbistas representan al Club Náutico Arsenal de Zárate, localidad portuaria sobre el río Paraná, al norte de Buenos Aires. En el momento del crimen se encontraban de vacaciones. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chef de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato. Protagonizarán esta travesía por descubrir la gastronomía costaricense. Todos de los más importantes suspendieron los pagos. ¿Qué? Todo el mundo estará desesperado por retirar fondos. De lunes a viernes a las seis de la noche, con repetición a las once de la mañana, en 13 Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Ministerio de Obras Públicas y Transportes invierte 500 millones de dólares en obra pública solamente en San José. Mujeres tienen más dificultad que los hombres de conseguir empleo aún en ámbitos no especializados. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos al Tucán Pico Iris. Presidente panameño Laurentino Cortizo consideró arbitrario la decisión de la Unión Europea de reintroducir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales. Más de 500 millones de dólares se invierten en este momento en el remozamiento vial de San José Centro. Gracias a un mapa interactivo las personas pueden conocer la cantidad, el avance y la zona en donde hay obras constructivas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La circunvalación norte, el paso del nivel de las garantías sociales, puentes, proyectos cantonales, pavimentación de rutas de travesía e implementación de carriles exclusivos, así como las OVIS de la carretera San José-San Ramón, la intersección Taras y La Lima, la ampliación de la Rueda de Santa Ana y el paso del nivel de Guadalupe son parte de las obras que se implementan en la capital. Según el director del CONAVI, solo en el centro de San José la inversión en obra pública, llega a los 500 millones de dólares. Estamos en este momento llegando cerca de los 500 millones de dólares en inversión en obra general en el centro de San José, pero estamos haciendo una gran cantidad de obra en otras partes también. No obstante, los mayores proyectos salen de la capital, entre ellos la ampliación de la Ruta 32 con una inversión estimada en 538 millones de dólares. La nueva carretera San Carlos con un estimado de 300 millones de dólares. El programa VIP Pacífico que incluye la Angostura e Interamericana Norte por Cañas Barranca, que tendrá un costo de 450 millones de dólares. Espero que la sociedad hoy en día y el cuerpo político de este país comprenda que no es que no es posible quedarnos en el pasado, que tenemos que mirar el futuro y actuar congruentemente. Los costarricenses quieren que haya respuesta a sus necesidades. Hay un enojo, hay una frustración, porque la calidad de servicios que ha venido recibiendo el ciudadano no es la calidad de los servicios que merece. Por otra parte, el gobierno ha apostado por las alianzas público-privadas. Entre ellas destacan la ampliación de la Ruta 27, que tendrá un costo de 450 millones de dólares provenientes de inversión privada. La carretera San José-San Ramón con una inversión estimada de 650 millones de dólares y la fuente es el Fidicomiso BCR. También la carretera San José-San Ramón con obras impostergables, con una inversión estimada de 115 millones de dólares entre el BID y CONAVI. Además, la carretera San José-Cartago con 400 millones de dólares provenientes de una concesión por iniciativa privada presentada por la empresa MECO. En total, al finalizar esta administración, se estima que se haya invertido cerca de 3 mil millones de dólares. Nosotros nos planteamos para siete años un plan de 5 mil millones de dólares y ese plan está en ejecución totalmente y nos planteamos que durante esta administración estaríamos desarrollando obras que se concluirían por 3 mil millones de dólares y eso está en ejecución integralmente. Hay unas obras que están en la normalidad de su ejecución, otras que han sufrido pequeños atrasos, otras que van más avanzadas. Economistas nacionales han defendido en los últimos años que la inversión en obra pública no solo beneficia al sector vial, sino que estimula la producción porque es una fuente generadora de empleo, puede tener un impacto local, es decir, reactivación económica y logra encadenamientos por la compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, así como la demanda de servicios asociados. Estoy convencido de que estamos realmente beneficiando a la totalidad de la población del país con las obras que estamos haciendo. Por último, cada uno de estos proyectos adecuadamente supervisados crea un impacto en el nivel de competitividad nacional que lleva 40 años sin invertir en obra pública vial. La ampliación de la radial de Lindora iniciará en el segundo semestre del año y los trabajos se realizarán durante la noche para no afectar el tránsito en ese sector. Las obras consisten en ampliar de 5 a 7 carriles los 2.225 kilómetros entre el puente sobre el río Virilla y el puente sobre el río Corrogres en Lindora. Se estima que la ampliación esté lista en 14 meses y según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los trabajos se realizarán en horario nocturno para no afectar el tránsito en la zona. Sí, ya quedó adjudicada en firme, no hubo apelación ante UNOPS que hizo la licitación. Como se sabe, primero hay una apelación ante ellos y una posible apelación ante la Contraloría posterior, pero en este caso no darse, estamos anticipando que va a ser una adjudicación en firme. Esto nos pone ante la posibilidad de que la obra se inicie en el segundo semestre de este año. Esta ampliación se realizará pese al problema de aguas negras que hay en ese sector, que según el MOP, no afectará a futuro la carretera. Se mantendría el problema de aguas negras, ¿verdad? ¿Lo que no representaría en un futuro que la AIA tenga que venir? No, porque tendrá que haber una planta de tratamiento, ¿verdad? Eso es lo que será necesario. O sea, no afectaría necesariamente la obra o debajo de la obra, no quedaría la afectación. Se estima que por la rueda Lindora-Santana circulan aproximadamente 35 mil vehículos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes se encuentra preocupado por el atraso de la empresa China Check para ampliar la Ruta 32, sin embargo, descartan finiquitar el contrato. Los conductores que viajan al Caribe deberán tener mucha más paciencia, pues la intervención de la Ruta 32 presenta serios atrasos. Por ejemplo, este mes de febrero se tenía previsto ampliar los primeros 20 kilómetros de la vía entre Huápires y Siquires. Sin embargo, la empresa constructora Check informó al Conavi que se le dificultó trasladar unas vigas. Por ende, no se pudo concluir a tiempo la ampliación en dicho sector. Pese a que los trabajos se iniciaron desde abril del 2018, la obra tiene apenas un 25% de avance. Eso genera preocupación entre las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aunque descartaron finiquitar el contrato. Uno tiene que jalar a un contratista. Se supone que el contratista tiene que empujar. Aquí nosotros supervisamos las obras. No tenemos que decirle cómo hacerlas. Eso le corresponde a ellos. ¿De cuánto estima usted que podría hacer ese atraso? Mire, yo confío que la empresa tiene la potencialidad para reponer los tiempos. Yo sigo confiado de que se logre finalmente superar esa barrera cultural, que ellos logren superar el atraso que lleva el proyecto. En un inicio, el costo de la carretera se estimó en 465 millones de dólares. Posteriormente, ese presupuesto aumentó en 100 millones de dólares para incluir las obras adicionales como las intersecciones en cada una de las ciudades como Guápiles y Guásimo. En el MOP se comprometieron a concluir las obras adicionales. Sin embargo, no pueden formalizar con la empresa Chec, pues eso podría atrasar aún más el contrato. No habían diseños, había que hacer los diseños. Se dio la orden de inicio en un momento en que no estaba la obra diseñada. Ha habido aspectos, sin embargo, que han sido compensados, nos parece a nosotros en los tiempos, de manera que lo que queda es lo que estamos haciendo. Aunque la obra debía concluir en octubre de este año, la entrega se postergó para marzo del 2021, después de que se le otorgó una prórroga de 174 días a Chec, debido a los atrasos generados por las huelgas y el mal tiempo. Cuatro municipalidades y tres asociaciones se repartirán cerca de 300 mil dólares para mejorar el manejo de su basura. Las municipalidades de Osa, Desamparados, Belén y Zarcero, así como la Asada, Monteverde y las asociaciones de desarrollo integral La Carpintera y Santa Gertruiz, se repartirán más de 282 mil dólares del proyecto Transforma Residuos en Recursos. Esta iniciativa busca dinamizar el sector de desechos sólidos y mejorar la gestión integral de residuos, brindándoles fondos no reembolsables. El concurso Transforma Residuos básicamente lo que busca es dinamizar el sector de residuos sólidos, promoviendo mejoras dentro de los gobiernos locales y dentro de las comunidades costarricenses que mejoren la gestión integral de residuos sólidos. El día de hoy finalmente anunciamos los siete proyectos ganadores, los cuales están distribuidos a lo largo del país, básicamente estamos financiando proyectos para cuatro municipalidades y para tres asociaciones locales. El concurso fue lanzado por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación CRUSA, la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ y la Dirección de Cambio Climático del MINAE, las cuales analizaron 35 propuestas de 16 municipalidades o alianzas públicas y 19 empresas o asociaciones locales. Hay proyectos muy interesantes, básicamente todos los proyectos lo que buscan es mejorar las capacidades de esas comunidades o de sus gobiernos para tratar los residuos sólidos de una manera más adecuada. Ahí tenemos temas de desarrollo de aplicaciones móviles para identificar en qué fechas, en qué lugares existen centros de recolección de residuos valorizables, también de ver dónde está la ruta de recolección de los residuos ordinarios. También tenemos proyectos que buscan generar incentivos para el procesamiento de residuos orgánicos. Tenemos otro proyecto que lo que busca es cambiar parte de la flota para poder tener una flota dedicada de recolección de residuos para residuos valorizables. El sector de los residuos sólidos ocupa el tercer lugar en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica. 8 de cada 10 personas en Costa Rica consideran que la situación del cambio climático ha empeorado en los últimos años. Esto se da a pesar de los esfuerzos ambientales de la ciudadanía y el gobierno. Las creencias y comportamientos de la población respecto al cambio climático fue investigado por la empresa Eco Market Research. Entre los principales resultados se destacan que el 60% ha dejado de comprar algún producto por considerarlo contaminante. El 82% cree que la situación del cambio climático está empeorando, principalmente debido a la falta de acciones concretas. El 80% redujeron el consumo de energía eléctrica y agua y el uso de bolsas reutilizables. Solamente el 22% realiza acciones como compostar desechos orgánicos. Las personas están cambiando su comportamiento para ser un poco más amigables con el ambiente y los cambios más importantes que hemos visto son cambios de productos por productos que sean ecológicos, a veces también la reducción en el consumo, el uso de algunos otros productos y efectivamente hay un esfuerzo por tratar de reutilizar todo aquello que pueda ser reutilizado. El estudio realizado a 500 personas muestra que una buena parte de la población tiene un buen nivel de compromiso con el medio ambiente que demanda a las empresas y al gobierno que actúen de la misma manera. Pero desde el punto de vista del sector público creo que tienen que darse las condiciones, las condiciones para que sea fácil que las personas puedan reciclar, que haya el conocimiento para que puedan clasificar correctamente los productos y que además haya incentivos para que esto ocurra. Para el Minah, este tipo de instrumentos permiten conocer cuál es la posición de la población y también tomar acciones en torno a esto. Creo que esto es el resultado también de una nueva conciencia ambiental que estamos teniendo todos los ciudadanos del planeta, en donde ya no hablamos de cambio climático, sino que hablamos de una crisis climática. Y también aquí es importante resaltar la necesidad de trabajar no solamente desde el gobierno haciendo políticas, sino también como consumidores, como productores y con el sector privado en general. Solamente trabajando todas estas áreas podemos realmente generar un cambio. No obstante, el análisis dejó en evidencia que hay personas que se resisten al cambio, pues un 15% dice que les incomoda cambiar sus marcas habituales por otras de conmigables, mientras que un 17% considera que separar y reciclar es un proceso desagradable. Por tercer año consecutivo, el Parque Nacional será la sede del Food Fest verano 2020, el próximo sábado 22 y domingo 23 de febrero. La idea es que los asistentes vivan un intercambio gastronómico, cultural y artístico. En total habrá 21 food trucks ofreciendo comida de varias nacionalidades. Además habrá cervezas artesanales, coctelería y degustación de chiles y aderezos. Y para los amantes del bonsai, se tendrán experimentados expositores vendiendo sus especies. Quienes asistan al festival también podrán disfrutar de conciertos con diferentes artistas. La organización destinó un espacio para los animales, así que se podrá llevar mascotas. Además, área de picnic y parqueo de bicicletas. La entrada al evento es gratuita y arranca el sábado 22 de febrero a las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y el domingo 23 inicia a la misma hora y termina a las 9 de la noche. Esta edición es en el Parque Nacional. Es un evento gratis que no hay que pagar entrada y que está hecho para toda la familia. Tenemos más de 20 opciones de comidas, de food trucks. Tenemos bebidas alcohólicas normales para niños. Tenemos espacios para los niños, inflables, canopies, brinca-brincas, bueno, de todo. Ahí es pet friendly, pueden traer a las mascotas. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Te invito para que nos acompañes esta semana en Código 13. Vamos a tener una entrevista de fondo con un experto de Cisco que nos explica qué es el Wi-Fi 6 y además la incorporación de la 5G en nuestro país. Además, cómo la tecnología ha ayudado en el tratamiento del coronavirus. Te esperamos. Por eso te decía, yo tengo un amigo venezolano que solicita el estatus migratorio aquí y todavía no lo tiene muy claro. Mañana vamos a hablar de eso. Yo también tengo muchos conocidos que están bajo ese panorama de refugiados. Vamos a conocer qué es esto, cómo podemos ayudar y también qué pueden hacer las personas refugiadas. Las deducciones automáticas afectan el salario mínimo de los costarricenses. La Defensoría de Apoyo al Deudor pide precaución en estos casos y ofrece capacitación a los patronos también. De tres a cuatro personas diariamente llaman a la Oficina de Apoyo al Deudor para denunciar rebajos automáticos a sus salarios, por lo que los deja recibiendo incluso 3.000 colones por mes de sus salarios. Es decir, que esto afecta incluso el salario mínimo que ronda los 200.000 colones. Incluso en pensionados, en personas con una pensión, les llega la pensión en 3.000 colones por mes porque en su momento aceptaron créditos de alguna cooperativa o alguna entidad financiera y lo aceptaron en el contrato que podían rebajarle directamente de la planilla. La Defensoría del Deudor asegura que las entidades bancarias y financieras están otorgando créditos sin analizar la capacidad de pago de los clientes y eso los deja sin dinero para poder subsistir. Esta entidad asegura que la solución es responsabilidad tanto del deudor como de los patronos y de los mismos bancos. Se está violando una vida digna de las personas en el momento en el que les quitan todo el dinero con que están viviendo. Sin embargo, lo estamos tramitando en este momento ya ante el contencioso. Tenemos ya también votos directamente de Tesorería Nacional haciendo la indicación de que ya se va a empezar a quitar y a respetar por lo menos el salario mínimo. Sin embargo, todavía no lo están aplicando. Incluso se recomienda pedir capacitación a la misma Defensoría del Deudor. Las mujeres tienen más dificultad que los hombres de conseguir empleo aún en ámbitos no especializados. El Estado de la Nación alertó a los diputados sobre la discriminación en el mercado laboral. Según el INEC, la tasa de desempleo femenino en 2019 fue del 15.3%, mientras que la nacional fue del 12.4%. En audiencia en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, voceros del Estado de la Nación afirmaron que los obstáculos para bajar el desempleo femenino son muchos, empezando por cambiar el paradigma de un sector privado excluyente. Y aquí lo que tenemos entonces es que el mercado de empleo femenino es mucho más reducido que la disponibilidad o el abanico de opciones que, por ejemplo, tienen los hombres, tanto calificados como no calificados. Las mujeres calificadas casi que están condenadas a trabajar en servicio doméstico. Hombres tienen, digamos, más variedad. Otra condición importante es la distribución entre el sector público y el sector privado. El sector público ha sido por excelencia históricamente un sector importante para las mujeres y además es muy paritario en la participación de hombres y mujeres. El sector privado es discriminatorio contra mujeres, o sea, es de los que más cuesta que hayan opciones de empleo. Morales también alertó sobre las barreras culturales que limitan el acceso al empleo por su condición de género. Tenemos el problema de la segregación ocupacional. Por ejemplo, hay carreras, puestos y ocupaciones típicamente femeninas y masculinas. Entonces, ahí, por ejemplo, impulsar que más mujeres se metan en carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología es clave. El tema de las redes de apoyo también incide en esa discriminación. Cada vez que tenemos la responsabilidad de quién cuida a personas dependientes, no solo a los niños, sino a personas con discapacidad o adultos mayores, sigue siendo mujeres. Y la distribución de quién plancha, quién cocina, quién limpia, sigue también recañando en las mujeres. Los representantes del Estado de la Nación hicieron un llamado para coordinar políticas a favor del empleo femenino, pues a su juicio las instituciones trabajan de forma desarticulada. Las cooperativas de salud que administran los EVAIS de Heredia están preocupadas, pues desconocen si el próximo año brindarán el servicio en esta provincia. Estas organizaciones otorgan al año un millón de citas y solo en Copesiva atienden a 71 mil pacientes de San Pablo y Barba. Las cooperativas Copesiva y Copesana externaron su preocupación porque desconocen si correrán la misma suerte de UNIVE. Al asumir la Caja de Seguro Social, los servicios en Montes de Oca, Corridabad, San Juan y San Diego de Concepción de la Unión, indicó el gerente de Copesiva, Óscar Avellán. Avellán recordó que su contrato vence el 31 de diciembre, lo que causa incertidumbre de cara a la apertura de la nueva licitación y los criterios que utilizará la entidad. Y el entender que no importa si usted está haciendo las cosas bien y si incluso el costo es menor que el que tiene la caja institucionalizado, no son suficientes razones para continuar con la prestación del servicio, podría uno entender que habría un peligro en la continuidad de los servicios por parte de las cooperativas. Precisamente sobre este mismo tema, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur de la Caja aseguró que las cooperativas han brindado muy buen servicio. Hay toda una estructura dentro de la institución estudiando qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Si se mantienen los contratos, si se amplían las contrataciones, si eventualmente se va a institucionalizar todo, pero es un estudio que se está llevando a cabo en este momento. Las cooperativas de salud van a cumplir más de 33 años de brindar el servicio y de ser aliados estratégicos de la caja. En caso de quedarse sin el contrato, estarían obligados a despedir a más de 250 personas. En la actualidad, COPECIVA atiende a 71 mil pacientes y brinda el servicio de ginecología, psicología clínica, nutrición, enfermería, trabajo social, internista y médico en familia, entre otros. Un proyecto de ley tendrá como objetivo evitar que los alcaldes tengan una reelección indefinida. La iniciativa tiene el apoyo de 40 congresistas. Los legisladores lograron consenso político para restringir la reelección perpetua de los alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos y concejales. Por esa razón presentaron el proyecto de ley 21.810, reforma al artículo 14 del Código Municipal y sus reformas, cuyo fin es limitar, se reelijan por más de ocho años en el cargo, es decir, dos periodos. No es posible que tengamos reelección indefinida y que se hayan generado esos pequeños casicazgos, podemos inclusive llamarles mini dictaduras en muchísimas alcaldías en nuestro país. Así que esto es para fortalecer nuestra democracia, para ayudar a la alternabilidad y también para motivar la participación ciudadana en los puestos de toma de decisión de las municipalidades. La misión de expertos electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, recomendó el pasado 2 de febrero revisar la legislación que permite la reelección indefinida de las autoridades locales. El diputado del Frente Amplio espera que esta iniciativa tenga un trámite expedito para evitar que los alcaldes tengan largos periodos. Es un gran esfuerzo por lograr un consenso urgente en el país, ese consenso tiene el reflejo también en un compromiso que ha asumido el Poder Ejecutivo de convocar este proyecto de ley a sesiones extraordinarias en el periodo en el que nos encontramos ahora y esperamos que tenga un trámite expedito porque realmente es urgente resolver ese vacío en nuestra legislación. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAI, le comentó a Costa Rica Noticias que están de acuerdo parcialmente con el proyecto de ley. Se propone apoyar el proyecto de ley presentado por la diputada María Inés Solís, ¿por qué razones? Número uno, actualmente el promedio de elección de los alcaldes es de 1.9, pues efectivamente entre los 81 alcaldes hay casos particulares que se han sido reelectos en cinco periodos, pero son casos muy pocos, son muy muy pocos, inclusive no llegan ni al 10% de la totalidad de los alcaldes. Entonces lo que no se vale es personalizar la discusión en razón de que eso más bien podría estar haciendo de que la visión de los gobiernos municipales, su ejecución de proyectos sea meramente cortoplacista. El 21 de febrero, 50 de los 82 alcaldes se reeligieron, incluso hay algunos que tienen 30 años en este puesto. Los fuertes vientos que se han presentado en gran parte del país se extenderán hasta el día domingo, y según los expertos, este jueves será el día en que se percibirá con mayor fuerza. Los fuertes vientos que se han presentado en gran parte del país se extenderán hasta el día domingo. Según los expertos, este miércoles y jueves serán los días que se percibirán con mayor fuerza. Estas ráfagas se deben a un sistema de alta presión que proviene del Golfo de México y genera aumento en el Mar Caribe. Los sectores donde se presentan los vientos con mayor fuerza en las partes altas de Guanacaste, el sector fronterizo, La Cruz, Tilarán, Escazú, Ciudad Colón, Santana y demás sectores montañosos del Valle Central. Según Gabriela Chinchilla, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional, estos vientos podrían disminuir hasta el próximo lunes. En realidad, esta es una condición bastante característica de febrero. De hecho, febrero es el mes que por excelencia es el más ventoso de todo el año. Y es bastante frecuente que se presenten estos vientos tan fuertes en el país. La causa en los últimos días, prácticamente desde la semana anterior, tenemos un sistema de alta presión que está transitando por el norte del Golfo de México y dirigiéndose hacia el sector del Atlántico. Esto aumenta también la presión a nivel del Mar Caribe y nos acelera el viento a nivel del sur de Centroamérica. Chinchilla recordó las medidas de precaución, como no estar cerca del cableado eléctrico, techos, rótulos, árboles, volcanes y parques. En zonas marítimas, las pequeñas embarcaciones es mejor no navegar, ya que el mar está muy picado y el tránsito aéreo es peligroso por la fuerte turbulencia. Por su parte, en la Comisión Nacional de Emergencias informaron que se han presentado 16 incidentes. La alerta verde se mantiene en prácticamente todo el país. A esta hora, la Comisión Nacional de Emergencias ha atendido 16 eventos por fuertes vientos generados prácticamente en todo el territorio nacional. De acuerdo a lo que nos ha informado el Instituto Meteorológico Nacional, los vientos más fuertes se estarán presentándose el día de hoy y el día de mañana, principalmente en la zona de Guanacaste, las partes altas del Valle Central, algunos sectores de zona norte y algunos sectores de Valle Central. La atención de estos eventos ha requerido la activación de los comités municipales de emergencia para dar seguimiento a las consecuencias que pudieron haberse generado en cada uno de estos. El CIMAR llama la atención a los bañistas, ya que se ha establecido un oleaje extraordinario en el Pacífico Norte y Central del país. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, ha puesto una serie de talleres terapéuticos a disposición de las personas con problemas de consumo de drogas y alcohol, así como para sus familiares. Según el IAFA, el objetivo de estos talleres es ofrecer alternativas para enfrentar las consecuencias adversas del uso de drogas y mejorar la calidad de vida de quienes consumen y rodean a la persona afectada. Para poder participar de estos grupos, se requiere cita previa de valoración, por lo que es necesario presentarse en los diversos centros de atención del IAFA ubicados a lo largo del territorio nacional. Costa Rica será sede del Mundial de Taekwondistas entre el 10 y el 15 de marzo próximos. Este miércoles, el presidente Carlos Alvarado firmó el decreto que declara de interés público el torneo Panamericano Clasificación Olímpico para Taekwondo y Taekwondo de Costa Rica 2020. Más de 3.500 personas de unos 60 países participarán del 10 al 15 de marzo próximo en el Palacio de los Deportes, en tres eventos internacionales de esta disciplina, donde se disputarán 32 plazas para las Olimpiadas de Tokio 2020. Otra de las actividades será el G2 Costa Rica Taekwondo Open y el Festival Cintas de Colores. Saldrán clasificados aquellos deportistas que representarán a sus países en Tokio. Y que Costa Rica sea la sede de estos eventos es un honor y un orgullo para nuestro país, pero creo yo también es muestra y da fe del trabajo de muchas personas, empezando por los deportistas, las deportistas. Dentro de los participantes hay más de 3.000 personas entre deportistas, entrenadores, referis, delegados, autoridades y acompañantes. Yo creo que tenemos oportunidades bastante buenas para clasificar atletas a Juegos Olímpicos. Creo que está dentro de lo posible y se necesita solo un poquito de suerte para ver en qué lado de la llave quedamos, pero yo creo que sí estamos cerca de una clasificación en taekwondo. Los cinco taekwondistas que buscarán una plaza para representar a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio realizaron una demostración de cara al preolímpico. Se trata de Andrés Molina, Juan José Soto, Nechi Lee Lindo, Heiner Oviedo y Caterina Alvarado. Y este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tucán picoiris, una especie cuya hembra deposita de dos a cuatro huevos blancos. El macho y la hembra comparten el cuido de los huevos, tomando turnos para empollarlos. Es un ave de plumaje negro contrastado con el amarillo intenso del cuello y la parte del pecho. Posee un gran pico de 16 centímetros de largo. Su nombre se debe a que tiene un flamante pico con los colores del arco iris. Son de cuerpo negro y en el macho el pico se presenta de mayor tamaño. Su cuello y pecho son de color amarillo brillante. Se alimentan de frutas, invertebrados y reptiles pequeños. Miden entre 18 y 63 centímetros de largo. Su cuerpo y su cuello son cortos. Su cola, dependiendo de la especie, mide casi la mitad hasta casi la totalidad de su cuerpo. El tucán pico iris está distribuido desde el sur de México hasta Venezuela y Colombia. Su alimentación se compone con un amplio surtido de especies de frutas, pero también puede incluir huevos de aves pequeñas, insectos y pequeños reptiles y anfibios. Su pico, con el cual es sorprendentemente hábil, les permite consumir una gran variedad de frutos que de otra manera estarían fuera de su alcance cuando se alimentan de frutas. Los tucanes pico iris utilizan su pico para tomar y sostener la fruta y luego inclinando su cabeza hacia atrás la tragan entera. Pasamos ahora al ámbito internacional. El presidente panameño Laurentino Cortizo consideró arbitraria la decisión de la Unión Europea de reintroducir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales mientras su gobierno intenta borrar esa imagen. Panamá condenó el martes su reintroducción a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. La Unión Europea consideró que Panamá no cumplió con los criterios internacionales necesarios de transparencia. La decisión representa un gran revés para el gobierno panameño, que ha intentado cambiar la imagen de su país y que a finales de 2019 designó incluso a un fiscal jefe experto en delitos financieros. Le vamos a solicitar a la Unión Europea que nos escuche, que escuche a Panamá para que vea todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, especialmente en estos siete meses. En diciembre de 2017, la Unión Europea adoptó su primera lista sobre paraísos fiscales en respuesta a escándalos como los papeles de Panamá, una investigación periodística que reveló la creación de sociedades opacas para evadir impuestos a escala mundial. Panamá es precisamente el caso más emblemático. Bruselas lo incluyó en su primera lista negra y tras compromisos del gobierno panameño, lo trasladó a la lista gris, de la que salió en marzo de 2019. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó en Panamá que el mayor problema para las democracias latinoamericanas es cuando literalmente dice gobierna un burro, porque eso genera incapacidad para gobernar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lanzó el martes una crítica a los gobernantes del continente. Sin dar nombres concretos, Almagro habló de la incapacidad de gobernar durante una conferencia en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el mayor gremio empresarial del país. El problema principal son los burros. Ese es el problema principal, cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa a un burro. Ese es el problema que es irresoluble. Durante la intervención de Almagro, un centenar de personas convocadas por grupos y organizaciones de izquierda protestaron frente a la sede empresarial gritando consignas contra el secretario general de la OEA. Almagro, un abierto crítico del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, también habló de la crisis en el país petrolero. El secretario advirtió además sobre los discursos de odio que apelan a los instintos más básicos por medio de las redes sociales. Almagro busca renovar su mandato al frente de la OEA en las elecciones programadas para el 20 de marzo, donde necesita 18 votos de 34 miembros activos para ser confirmado. El uruguayo se enfrenta a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, y al peruano Hugo de Sela, un diplomático de carrera. Víctimas de la Guerra Civil guatemalteca entre 1960 y 1996 iniciaron el martes una campaña de búsqueda de información para que personas que fueron adoptadas irregularmente o secuestradas durante el conflicto encuentren a sus familiares. Una campaña de búsqueda de información para personas adoptadas irregularmente o secuestradas durante la Guerra Civil guatemalteca. La iniciativa, presentada el martes por víctimas del conflicto, tendrá como protagonista a Ignacio Segura, que fue adoptado a principios de la década de 1980 cuando tenía tres años por una pareja en Canadá. Hace dos meses, emprendió la búsqueda de sus padres biológicos en tierras guatemaltecas. Es mi sueño, es mi sueño como de algún día llegar y embrazar a mi mamá. Pero personalmente sería como un peso menos. Raúl Najera, integrante del colectivo Hijos, explicó que se han documentado más de 5.000 casos de niños desaparecidos, entre los que se encuentran historias de menores de entre 1 y 6 años que fueron secuestrados por oficiales del Ejército en zonas que fueron arrasadas y luego llevados a orfanatos. Muchos de los niños y niñas que fueron llevados a estos hogares eran entregados por oficiales del Ejército de Guatemala, aduciendo que habían sido niños rescatados de reductos guerrilleros. Datos de organizaciones humanitarias locales señalan que se han generado unos 900 reencuentros de menores que se consideraban desaparecidos tras el fin del conflicto armado. Según reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU, la Guerra Civil guatemalteca dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos. Masivas manifestaciones reclamaron en Argentina justicia por la muerte a golpes de un joven de 18 años a manos de un grupo de rugbistas. Masivas manifestaciones en Argentina al cumplirse un mes de la muerte de un joven a manos de un grupo de rugbistas en el balneario de Villa Gesell. El mitin reunió a miles de personas el martes frente al Congreso de Buenos Aires para pedir que la causa llegue a su etapa oral y pública aún sin fecha. Emotivos actos similares se celebraron en otras ciudades argentinas. La demanda se extendió incluso a calles de Barcelona y de Londres, informaron los organizadores. El homicidio de Fernández Baez Sosa, de 18 años, ocurrió en la madrugada del 18 de enero en la puerta de la discoteca Lebrick tras una discusión dentro del local. Baez murió de un traumatismo de cráneo causado por los golpes que recibió cuando estaba tendido en el piso. Ocho de los rugbistas acusados de entre 18 y 20 años están bajo prisión preventiva. Un juez consideró que actuaron con la finalidad de consumar un plan previamente acordado de dar muerte a Baez según su dictamen. Se les acusó de actuar con alevosía y aprovechando la inadvertencia de la víctima, quien se hallaba de espalda conversando con amigos. Porque mi vida no es fácil sin ustedes y con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad para que se haga justicia, justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia. Otros dos rugbistas fueron dejados en libertad, pero aún están bajo investigación. Entre las pruebas hay videos de la golpiza y declaraciones de testigos. Los rugbistas representan al Club Náutico Arsenal de Zárate, localidad portuaria sobre el río Paraná, al norte de Buenos Aires. En el momento del crimen se encontraban de vacaciones. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día. Recuerde, le esperamos al mediodía. Bueno, venimos a la universidad con la idea de que la vida universitaria es solo en el aula. Y realmente la vida universitaria va mucho más allá del aula. Es también involucrarnos en distintas actividades que suceden en la universidad, en la academia. Y la idea con el espacio de Nuevas Voces es que en Semana Universitaria creemos un espacio estudiantil, académico, donde desde los estudiantes podamos discutir. Y con ello también hacemos que las personas salgan de sus carreras. No solo piensen desde la sociología o desde la antropología, sino que también piensen cómo ven los temas de investigación otras carreras. El Encuentro de Nuevas Voces en Ciencias Sociales es un encuentro que tiene una cara pública, que sucede en Semana Universitaria. Que Semana Universitaria es una semana donde se conmemora la lucha estudiantil contra la empresa Alcoa en los años de 1970. Antes de Semana Universitaria, que es el encuentro de Nuevas Voces en Ciencias Sociales, el encuentro público, tenemos una etapa previa donde entonces nos reunimos a trabajar alrededor de los temas de investigación que tenemos para elaborar una ponencia y presentarla en Semana Universitaria. Yo participé en el año 2014 en el Encuentro de Nuevas Voces, en ese entonces era estudiante de licenciatura. Y en el año 2016 entré a coordinar el Encuentro de Nuevas Voces en Ciencias Sociales. Cabe rescatar la participación de estudiantes que están todavía en grado, es decir, cursando el bachillerato. En general los trabajos que se realizan en los cursos siempre son desechados a la hora de que termine el semestre, pero bueno, aquí los estudiantes y las estudiantes le han dado seguimiento a estos temas y es a raíz de eso que están participando en el Encuentro de Nuevas Voces en Ciencias Sociales. La experiencia de participar en el encuentro ha sido realmente muy importante. Primero por todo el proceso que ha implicado en el que se ha podido establecer un diálogo súper interesante con las demás personas que han participado y realmente se ha sentido como lo emocionante de estar dentro de la U y ocupar estos espacios que para mí son fundamentales para nosotros los estudiantes. Luego de haber participado en Nuevas Voces hace que cada estudiante culmine con un trabajo más consolidado, lo que le abre las posibilidades de participar en el programa de becas del Instituto de Investigaciones Sociales. Este programa de becas consiste en cinco becas anuales que se dan a distintos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales para que puedan elaborar su trabajo final de graduación. Esta beca de investigación lo que hace es dar la facultad a que cada estudiante pueda participar dentro de distintos espacios de investigación de acá del Instituto de Investigaciones Sociales. Vos sos considerado como un investigador y te pagan por hacer tu investigación. Lo que queremos lograr es que cada estudiante se motive y se crea que lo que está investigando es muy válido, que no necesitan una validación de un académico consolidado. Son voces necesarias con preocupaciones concretas que tienen cosas que decir ante la realidad que vivimos. Son voces necesarias con preocupaciones concretas que tienen cosas que necesitan hacer. El Centro de Educación Sociales Al ser recintos muy chicos o al ser campus de extensión muy pequeña, la gran mayoría de los estudiantes, se puede decir que tal vez un 50%, participan en actividades de estas, en programas o extensiones a cargo de profesores o a cargo de administrativos. Y esto a nosotros como estudiantes, pues por supuesto que nos abre una línea de confianza muy grande. Estar en una estudia regional implica muchas cosas, son muchas positivas.